La máscara del arquero demoníaco. Seguro que muchos de vosotros ya conocéis esta máscara del modo multijugador de Legend. Así que hoy os voy a ayudar a conseguir esta máscara en cuestión de un par de minutos. Así de rápido y fácil. No tendréis que hacer ningún esfuerzo extra. Tan solo encontrar una localización oculta y ya será vuestra. Además, muchos me habéis comentado sobre cierta pintura muy misteriosa. Y créeme que con este vídeo también vais a poder verla. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para estar muy atento a los próximos contenidos. Y en la descripción del vídeo tienes un grupo de Discord para que te una la comunidad. Ahora sí que sí, ¡vamos al lío! Esta guía va a ser muy rápida, por lo que os explicaré en modo resumido cómo llegar a la localización, que es lo más importante. Y luego os dejaré los pasos en tiempo real. Veréis que es muy, pero que es muy fácil conseguirlo. Primero, iremos a esta localización que os marco aquí, cerca de la Cascada del Espíritu Solitario. Se trata de una pequeña catarata que está justo en la montaña de este desafío de arquería. Para ello, puedes viajar directamente al desafío y desde ahí podrás comenzar para encontrar el lugar oculto en una pequeña cueva de la misma catarata. Así que ahora os dejo los pasos en tiempo real para que podáis conseguirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, rápido y fácil como os dije. Ahora pues tenéis disponible esta maravillosa máscara para vuestra colección. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!